Muy buenas tardes amigos de Detente y Acelera, gracias por abrirnos la puerta de su casa, gracias por permitirnos ingresar a su casa como cada ocho días lo hacemos. Hoy como es costumbre traemos el microprograma de MundoSpar, este programita donde damos un consejo, donde damos una información cortita para que usted tenga conocimiento de su vehículo, como funciona su vehículo, para que usted sepa que repuestos puede buscar en nuestros almacenes de MundoSpar. Hace ocho días empezamos los programas sobre las bocinas, sobre los Rolex de bocina, hablamos de la bocina delantera del Chevrolet Spar que llevaba dos roles, un separador, que había que echarle buena grasa, que había que saber del ajuste de los roles. Hoy vamos a hablar de las bocinas traseras. En este caso no traje la bocina trasera de un Chevrolet Spar, trajimos dos tipos de bocinas, la del Chevrolet Octra y la del Chevrolet Aveo. Vamos a empezar por la del Chevrolet Aveo. El Chevrolet Aveo tiene un tambor. Este es el tambor del Chevrolet Aveo. ¿Qué tiene una ventaja? Este tambor tiene un rol interno. No sé si ustedes pueden ver, hay un rol interno dentro de este tambor del Chevrolet Aveo. ¿Ok? Este rol se puede cambiar. La gente a veces me dice, no, es que es un rol que no se puede cambiar. Sí, señores, se puede cambiar. Aquí está el rol. Usted puede cambiar el rol cuando usted guste. A veces hay que cambiar la bocina porque se ha dañado, porque a veces no entendemos o no comprendemos o no identificamos el sonido de este rol cuando se daña. Cuando logramos identificar el sonido de este rol, podemos cambiarlo y así evitar que la bocina se nos dañe del todo. Pero cuando no tenemos esa capacidad, ese conocimiento, se daña el rol y se daña la bocina, que en este caso sería el tambor. ¿Ok? Hay dos tipos de bocina para el Chevrolet Aveo. Uno, que es un tambor directamente, donde se cambia el rol. Otro, donde existe una bocina externa a la cual también se le cambia este rol. En otro caso, tenemos la bocina del Chevrolet Octra. Es una bocina mucho más, ¿cómo se puede decir? Técnica. Tiene un conector para un sensor, es una sola pieza, es sellada y su rol no se puede cambiar. Como ustedes ven, si esta bocina empieza a sonar, hay que cambiar toda esta pieza. No hay rol para cambiar. Hay que cubrir y cambiar toda la pieza. Recordemos que en esta bocina va la llanta, se ponen las ranas y ella va a girar. ¿Ok? Esta es la del Chevrolet Octra. Similar a la del Chevrolet Octra, está la del Chevrolet Sonic, la del Chevrolet Cruze. Similar a la de Aveo, está la del Chevrolet Spark. Con la salvedad de que el Chevrolet Spark no lleva un rol, sino que lleva dos roles. Uno pequeño, uno grande y un retenedor. Recuerde, cuando cambiemos los roles de las bocinas, tanto atrás como adelante, necesitamos echarle una muy buena grasa. Una grasa de alta temperatura. Una grasa que sea para el funcionamiento de roles. Que haya un ajuste completo para poder que las piezas tengan un buen rendimiento. Hoy ha sido todo con lo de las bocinas. La semana pasada y esta, hemos hablado de roles y de bocinas. Próximamente traeremos más programas que ustedes por nuestra página de Facebook, Mundo Spark, se pueden comunicar. Nos pueden decir, queremos que nos hable directamente de esto o de otro producto. Queremos que nos digan otro tipo de consejos y aquí los vamos a traer para ustedes. Recuerde que tenemos nuestra página www.mundospar.com donde puede ver nuestros videos. También estamos en YouTube donde usted puede meterse a nuestro canal y ahí puede ver todos nuestros programas. Recuerde también que tenemos tres sucursales. Barrio México, San Sebastián y La Juela. Tenemos una central telefónica 22 17 13 13. 22 17 13 13. Para el próximo 8 de agosto vamos a hacer algo especial en la sucursal de Barrio México. El 8 de agosto es sábado. Vamos a escanear a todos los vehículos Chevrolet, SPAR, Aveo, Octra, que lleguen gratis. No tiene que pagar nada. Lléguese a nuestro local. Vamos a escanearlos. Lleve todos esos vehículos donde podamos escanearlos, donde ustedes no tienen que pagar absolutamente nada. Donde podemos tomarnos un cafecito, donde podemos compartir como amigos y mirar varias cosas. A partir del primero de agosto tenemos financiamiento para sus repuestos que sumen más de 100 mil colones. Si tiene su vehículo malo, chocado, su motor, si tiene su vehículo por allá en un rinconcito y no tiene con qué repararlo, acérquese a nosotros. Le damos financiamiento. No tiene que llevar fiador, no tiene que llevar documentos para estudio, solamente su cédula. Lleve esa cédula y con esa cédula hacemos estudio. 20 minutos después le aprobamos su crédito para que compre sus repuestos. Recuerde que en Mundo SPAR somos sus amigos. Queremos compartir con usted. Queremos que usted se acerque más a nosotros. Queremos cerrar más nuestra alianza. Aprovechamos el programa Detente y Acelera para que nos acerquemos cada día más a ustedes. Recuerde que estamos para servirles. Nuestro teléfono, 22 17 13 13. 22 17 13 13. Servicio a domicilio a cualquier parte del país por encomienda. Recuerde, estamos para servirles. Llámenos. Gracias por su atención. Muy amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!